Hola chicos, hoy vamos a aprender qué son los pronombres. Muy atentos. Se les llaman pronombres personales. Entonces, ¿qué son los pronombres personales? Pues son palabras que sustituyen a los nombres. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos y vamos a ver cuáles son. Mira, los pronombres personales son yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos y ellas. Hemos dicho que los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres. Por ejemplo, Valeria dibuja muy bien. Valeria es un nombre y lo vamos a sustituir por su pronombre. Ella dibuja muy bien. Ella es un pronombre que sustituye a Valeria. Otro ejemplo. Manuel y Gonzalo escuchan música. Manuel y Gonzalo son nombres. Lo vamos a sustituir por su pronombre. Pensad. Ellos escuchan música. Espero que os haya quedado claro qué son los pronombres. Vamos a recordarlos. Yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos, ellas. Mañana habrá que practicar un poquito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.